El de arriba es directo y el de abajo es para memorios. El de arriba es directo y el de abajo es para memorios. El de arriba es directo y el de abajo es para memorios. El de arriba es directo y el de abajo es para memorios. El de arriba es directo y el de abajo es directo y el de abajo es para memorios. El de arriba es directo y el de abajo es directo y el de abajo es directo y el de abajo es directo. Gracias.